Gracias por ayudarme, Polly. Adoro el estilo jungla. ¡Ah! 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 ¡Maxi Poder Conejo! ¡Ah! ¡Haz que cada día sea importante! ¡Espúlzate siempre más que antes! ¡El mundo es un escenario y tú una estrella! ¡Le muestro que pueden brillar más que ella! Estuviste genial, Polly. Tu baile fue tan divertido. Incluso parecía que no sabías qué estabas haciendo. Sí, pero todo estaba en la coreografía. Parece que alguien necesita irse a dormir. Pero no es de noche todavía. ¡Oh, oh! ¡Es la alarma! Ven, tengo que estudiar. Deja eso para el fin de semana. Pero es que ya está mega super ocupado. Puede ir a la tienda de Peanut con Shan y Lila. Podría estudiar un poco con ellas. ¿Sí? ¿Ya terminaron de jugar? ¡En serio tenemos que estudiar! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!